Un valle de historias, sin pausa, salvaje Un digno homenaje, de penas y glorias La ley del más fuerte, apuesta al fracaso En copas o vasos, te debes tu suerte Caracas, de noche, vigila, no duerme Extraño, con ansias, volver a tenerte La chica, que amaba, me hizo conocerte Música Yo era el viajero, ella residente, pasión inconsciente 14 de enero, fuimos un Bugatti, en su acelerada Una boca nada, diría ser a ti Caracas, de noche, vigila, no duerme Extraño, con ansias, volver a tenerte La chica, que amaba, me hizo conocerte Un valle de historias Un digno homenaje, de penas y glorias Caracas, de noche, vigila, no duerme Extraño, con ansias, volver a tenerte La chica, que amaba, me hizo conocerte Caracas, de noche Caracas, de noche Caracas, de noche Gracias por ver el video